Me estás matando vida mía con tu olvido Si tú no vuelves de pena moriré Tú bien lo sabes que es tuyo mi cariño Duré quererte y así lo cumpliré Tú bien lo sabes que es tuyo mi cariño Duré quererte y así lo cumpliré ¿Por qué te alejas y ni siquiera a Dios me dices? No sé por qué, si yo te quiero con toda mi alma Eternamente yo te amaré Porque me dejas sufriendo esta amargura A toda hora vivo pensando en ti Recordando tu amor y tu ternura Y esos besos tan dulces que te di Recordando tu amor y tu ternura Y esos besos tan dulces que te di ¿Por qué te alejas y ni siquiera a Dios me dices? No sé por qué, si yo te quiero con toda mi alma Eternamente yo te amaré ¿Por qué te alejas y ni siquiera a Dios me dices? No sé por qué, si yo te quiero con toda mi alma Eternamente yo te amaré No sé por qué, si yo te alejas y ni siquiera a Dios me dices Gracias.